...de tercer, pasión es de tercer ¡Eso! ¡Viene! ¡Saca el tuyo o baile del pañuelo y dice! ¡Saca el tuyo o baile! ¡Saca el tuyo! ¡Saca el tuyo o baile del pañuelo! ¡Saca el tuyo! ¡Saca el tuyo o baile del pañuelo y dice! ¡Saca el tuyo o baile del pañuelo y dice! ¡Saca el tuyo o baile del pañuelo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y a buscar pareja porque viene esta que dice... ¡Adiós! 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 y de esta tierra un día caer, dejó mi corazón. ¡Escuñe! Dejo un poco sin calor del sol. Oh, 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 oh. ¡Escuñe! ¡Escuñe! ¡Por eso te dicen así. ¡Cuánto llora, María! ¡Ya me despido de aquí! Ya les cante mi canción, amigos de mi corazón, bailemos a este sol. Ay, qué alegría de mi pueblo, tan bonita son sus mujeres. Con sus nágría de mi pueblo, tan bonita son sus mujeres. Ay, qué alegría de mi pueblo, tan bonita son sus mujeres. Con sus nágría de mi pueblo, tan bonita son sus mujeres. Saludos para todos los californianos, viene Ida Mía, Suena, Illiter. ¡Adiós, quiero! a los amigos que dan niños y les saludan por segundo a los hermanos bien para llorar ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias, tinita, por el presente! ¡Gracias, tinita, por el presente! ¡Fierre y la Catarina! ¡Salud! ¡Me esperan! ¡Quiñones de la aldea Lupinaca Caltenaco! ¡Ya va a llegar vida mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaí, Diosito! ¡Y así se goza con... ¡Vamos! 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 ¡Mónica Zacarias! ¡Amigos de Soloma! ¡Vamos! 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 ¡Camposero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!